El coordinador de diputados del PAN pidió a la comisión electoral de su partido que se pronuncie sobre el ganador de la presidencia estatal y justificó el conflicto que se registró por la pasión que despertó el proceso. Bueno, por supuesto que todo proceso interno o externo siempre la política es de emoción, es de pasión, desde luego que yo siempre he respetado todas las voces, me parece que es importante que la comisión electoral se pronuncie en cuanto al ganador, ambos hasta donde yo he escuchado, tanto Jesús de León como Mario Dávila se han pronunciado ganadores, sin embargo lo que sí celebro es que existan voces que llaman a la unidad, a la unidad de los panistas, hoy el PAN es la segunda fuerza política, somos la única oposición seria y responsable junto con el UDC y es fundamental el que los coahuilenses tengan a un PAN fuerte, un PAN unido. Justificó el conflicto que ocurre en el PAN. Es entendible, así es la política, reitero, es de emoción, es de pasión, sin embargo hay que esperar a que la comisión organizadora electoral se pronuncie en cuanto al ganador de este proceso, desde luego que prevalezca la legalidad y que prevalezca la voluntad de los panistas. Además hizo votos porque aparezca la alcaldesa del municipio de Juárez, Olga Gabriela Covelara, presuntamente secuestrada. En este caso con la alcaldesa y que por supuesto prevalezca el Estado de Derecho, estas situaciones no deben de existir en el Estado de Coahuila, exactamente lo distinto de lo que declaró el Secretario de Seguridad, por ello exhorto a todas las autoridades a que ejerzan verdaderamente la fuerza, la fuerza del derecho, la fuerza de la inteligencia, la capacidad para poder erradicar este mal que ha existido en Coahuila desde hace ya varios años y no ha habido la voluntad. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.